Es un grupo de profesionales del aire, altamente preparados y entrenados para todo tipo de misiones. Operando con equipos con el más alto grado de alistamiento, pero por sobre todo, son peruanos comprometidos con su vocación, con la patria y decididos a alcanzar la excelencia. Son los aviadores navales de la Marina de Guerra del Perú. La Fuerza de Aviación Naval forja personal superior y subalterno para desempeñarse con éxito en los requerimientos que la superioridad naval necesite. Para ello, es preparado con las más modernas herramientas tecnológicas, instructores con amplia experiencia en la ejecución y conducción de actividades aeronavales a fin de calificarse como piloto naval de ala fija, ala rotatoria o coordinador táctico aéreo y desarrollar una fascinante calificación que día a día irá perfeccionándose, haciendo del aviador naval el más preparado del continente. Todos los escuadrones de fuerza de aviación naval están siempre en acción, operando con las diferentes fuerzas y desempeñando diversas misiones, como exploración marítima, guerra electrónica y antisubmarina, rescates, transporte y apoyo logístico, entre otras acciones, lo que hace del aviador naval un profesional altamente entrenado, desarrollando sus capacidades, perfeccionándose día a día, renovando aeronaves y equipos a fin de estar a la altura que imponen los tiempos actuales. Únete a la fuerza de aviación naval y desarrolla una carrera altamente operativa, llena de retos, desafíos y múltiples satisfacciones. Sea en la guerra o en tiempos de paz, siempre habrá un aviador naval surcando los cielos, cumpliendo su misión. Fuerza de aviación naval, Marina de Guerra del Perú.